Buenos días, alumnos, profesores, padres, madres y demás. Soy Lidia Sánchez, alumna del colegio Sagrado Corazón de Jesús, Virgima. De lo que vengo a hablaros hoy no es nada de lo que nos podamos reír, es algo muy importante. Sé que algunos estaréis pensando en la naturaleza, el medio ambiente. Pero los que estáis pensando en esa nueva epidemia que ha aparecido en el coronavirus, habéis hecho. ¿Crees que aquí en España lo estamos haciendo bien o deberíamos mejorar? Yo sinceramente soy de esas personas que piensan que podemos mejorar. Cuantos más no nos avisan, peor. Hay gente que se lo toma toda risa, y no lo es. Pero, ¿de verdad creéis que es una tontería? Hoy día, 27 de marzo de 2020, en España llevamos ya 64.059 contagios. Y se han registrado 779 muertes en las últimas 24 horas. El jueves hubo 655 muertes, y el miércoles 738 muertes. Unos 4.165 están muy graves en la noche. ¿Podéis calcular cuántas personas han fallecido hasta el momento? Porque yo ya no he pulido. Bueno, pues han muerto 4.858. Pensemos que tampoco todo son noticias malas. Tengo que deciros que el 9.357 se han recuperado. Esperemos que esta cifra siga subiendo. Creo que también debemos dar unas gracias a alguien, ¿verdad? Pues sí, se lo daremos a todos los sanitarios, los enfermeros, los agricultores, y todas las personas que nos están ayudando a mejorar esta situación y velar por nuestra seguridad. ¿Pensamos alguna vez en los camioneros? Aunque si os dais cuenta, ellos nos están trayendo la comida y todo lo que necesitamos. Pero sin embargo, son los que primero estorban en la cartera. Si ellos no estuvieran haciendo su trabajo, ¿cómo comeríamos? Vamos a pensar un poco en ellos, ya que en vez de estar con sus familias, los seres queridos nos están dando de comer. Lo mismo con los agricultores y los sanitarios. Estas personas son increíbles. Son los que trabajan el día y el noche por salvar la vida a todos los que están contagiados. No soy capaz de imaginarme todo lo que están viendo y sintiendo. Pero después se tienen que ir a sus casas con todas esas vivencias y tener que hacer como que no ha pasado nada para no afectar a su familia. Esto nos va a afectar mucho mismamente a la economía, a la educación del colegio, pero yo creo que si todos nosotros aportamos un granito de arena quedándonos en casa, podríamos acabar con esta vivienda. ¿Cuántas familias han quedado sin trabajo? ¿Nosotros los niños cuánto tiempo llevamos sin poder salir de casa? De todo esto, lo que tenemos que aprender es que la tecnología nos une, pero no hay nada mejor que sentirnos cerca de amigos, familiares, de la gente. Esos besos, esos abrazos, todos esos momentos que no podemos disfrutar ahora, pero que sin duda, en cuanto acabe esto, hemos de recuperar y con más fuerza. Espero que seamos mejores personas y que nos demos cuenta de todo lo que teníamos y creíamos que no era suficiente. Yo también estoy viviendo esto. Sé que es una situación difícil, pero juntos podemos. Por favor, quédate en casa y esto acabará pronto. Mi ánimo para todos vosotros. 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 Gracias por ver el video.